Buenas noches. Estamos con Shamir Rojas Porras en esta nueva edición de Voces en Escena, un espacio de la Red de Creación Escénica de Medellín. Recordemos que este espacio está dedicado a recoger, digamoslo todos, esos aprendizajes, esas buenas prácticas que vamos construyendo día a día desde la formación artística, especial desde la formación en las artes escénicas, artes teatrales. Y para ello, pues, como ya les dije, invitamos hoy a Shamir, con el cual hablaremos un tema que es bien interesante y es la innovación en la formación, en la formación artística y específicamente en las estrategias y en los retos que hoy, digámoslo, esta condición de confinamiento en los temas de formación hacen que tengamos que cambiar las dinámicas, transformar las dinámicas. Shamir, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Puede que suene a cliché, pero no, muchas gracias. Yo estoy feliz aquí de compartir, digamos, que todas esas experiencias que ha dado esta pandemia y este 2020, porque, y obviamente para nadie es un secreto, nadie esperaba y nadie ha vivido esto, porque nadie lo ha vivido. O que tenga edad o conciencia de haberlo vivido, pues no, a nadie nos tocó la de 1920. Sí, es verdad, eso le tocó a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, para nosotros y la generación de nuestros padres, algunos que ya no están con nosotros como míos, pues no vivieron este asunto, no saben lo que es, a nosotros nos tocó y nos ha tocado aprender a vivir de una manera distinta, diferente. Y a sobrellevarla también, a sobrellevar este asunto, obviamente con los temas de virtualidad que nos han ayudado, digámoslo, a transformar la cotidianidad. Shamir, contanos inicialmente quién sos vos que estudiaste en la vida. ¿Qué has hecho? Un poquito de eso también. Bueno, mi nombre es Shamir Rojas Porras. Siempre cuento, para los que me conocen y los que no me conocen, ya se darán cuenta, me iban a poner tres nombres, Shamir Alahad Zafari, pero mi mamá eligió el primero, gracias a Dios y a la Santísima Virgen que eligió el primero, porque estarían en este momento hablando con Zafari o con Alahad. Entonces, bueno, he vivido toda mi vida en Manrique, con papá y mamá. Mi papá ya no me acompaña, pues de forma presencial, ya me acompaña desde esa virtualidad del cielo. Tengo dos hermanos, hace poquito cumplí 37 años y estudié teatro en la Universidad de Antioquia, pero siempre hacía teatro desde el colegio. Yo salí graduado del Liceo José María Bravo Márquez, de Manrique. Muy interesante ese tema de los nombres, ¿no? Muy teatrales, muy escénicos. Sí, total, pues yo no he tenido problema como encontrar ese nombre artístico que mucha gente, digamos que por tener un nombre común, que también me parecen muy bonitos los nombres comunes, comunes diciéndolo común aquí, porque puede que en otro lado sea bien exótico. Pero nunca he tenido esa cosa como de, bueno, ¿cómo me voy a llamar? Me iban a poner David, que esa es una duda que siempre le he preguntado a mi mamá, porque en mi casa hay unas tarjetitas de bautizo que dicen David Rojas Porras. Y yo, ¿será que sí era yo? ¿O quién? ¿O quién era? Pero me iba a llamar David y terminaron poniéndome Shamir. Bueno, aprovecho, ya que contaste que tenías dos hermanos, yo conozco a Luis Alberto. Luis Alberto también es formador de la Red de Creación Escénica, trabaja con la Corporación Teatro Popular de Medellín en el laboratorio de la Comuna 15. Luis, un gran tipo, no quiere decir que no seas un gran tipo tú, pero a veces uno mira Luis Alberto, Shamir, y tiene que hacer como fuerza para decir, estos son hermanos. Ya cuando uno sabe que son rojas porras, ahí sí dice, aquí hay algo de familiar. Claro, es que con esa combinación de apellido, pues... Sí, pero el carácter de ustedes dos inclusive es muy distinto, siendo además personas entregadas a lo escénico, lo viven de manera diferente, creo yo, porque los he tratado a los dos. Entonces... Sí, pero mira, aquí hay algo particular, Rubén, que es que Luis Alberto fue mi primer profe de teatro en el colegio. Veo usted. Mi hermano me lleva nueve años, ya ahí yo ya dije mi edad, ya ustedes saquen las cuentas de cuántos tiene él. Él en el colegio, en el Bravo Márquez, él también es egresado del Bravo Márquez y siempre se dedicaba también a esa parte del teatro. Y él decidió hacer un grupo de teatro en el colegio. Y yo me inscribí. Y a lo contrario que piensa mucha gente, que es como, ah, no, por eso, por rosca, lo metió ahí. Siempre me ha tocado súper duro con él. Porque aparte de eso, también era jefe de los scouts. Yo fui scout nueve años, él fue mucho más, y él era el jefe. Entonces siempre he tenido que luchar con esas cosas para que después no vayan a decir como que me la gané fácil. No que yo tenía que presentar los castings, me tiraba, no voy a decir más duro, pero sí con bastante exigencia para eso mismo, porque era el pacto que había desde la casa. Era como, no vaya a creer que yo lo estoy odiando a usted, sino que le tengo que tirar más durito. Es para que, sí, porque la gente no vaya a decir nada. Que ya después uno se da cuenta que a la final la gente siempre va a terminar diciendo algo, sea bueno o sea malo, pero siempre termina diciendo algo. Sí. Bueno, hay un asunto aquí. No solamente he sido profesor de teatro tuyo, sino que he sido profesor de teatro incluso de otros artistas formadores de la red. Y me imagino que hay muchos artistas de las plantas en Medellín. Shamir, ya entrando en el tema que nos atañe, yo te invité porque, pues, digamos lo que tú has transformado esta crisis, entre comillas, en una oportunidad, en una oportunidad, y lo he visto en los materiales didácticos que tú has desarrollado para la red. Cuéntanos un poquito de dónde viene esa innovación en el proceso formativo, que lo viviste el año pasado en la Comuna 7, en los laboratorios de la Comuna 7. Hoy lo estás viendo en el laboratorio de la Comuna 7 y en el laboratorio base de la Corporación de Ambulantes en Comuna 10. Sí. Mira, es que desde que empezó la, digamos, la pandemia, yo decidí nunca parar. Y no parar es que yo no me quise quedar quieto. Desde mi vida como actor, desde mi vida como formador, para mí nunca fue como una barrera, porque eso lo insisto mucho cuando estamos en los encuentros, porque para mí no es una clase, es un encuentro donde yo aprendo un montón, yo llevo simplemente herramientas de cosas que me han funcionado, otras que me doy cuenta que puede que no funcionen, pero la varío en el momento. Entonces, para mí, el tema de la improvisación teatral ha sido súper importante en mi vida y yo he sido un empeliculado de aplicar toda la técnica, decirle a todo que sí, hasta el punto de que ya me he dado cuenta que hay cosas que hay que decirles que no. No, pero esa misma aceptación se vuelve en un estilo de vida y cuando empezó la pandemia yo dije, listo, no voy a parar. Entonces, con un personaje que tengo con Acción Impro, yo empecé también a meter ese personaje, empecé a hacer envíos de cómo eran los envíos en Instagram. Entonces, porque eso es otro universo, un universo que era para mí desconocido. Entonces, es empezar a conocer esas herramientas, después me dicen, no, mira, es que puedes dar clases por Zoom. Y yo creo que es Zoom. Entonces, ya empiezan a salir más herramientas todavía y yo creo que el no parar es lo que me ha dado herramientas para continuar, porque yo no veo barreras, yo veo esos obstáculos, porque los obstáculos yo los puedo superar, las barreras sí me paran. Pero como yo veo esto como un obstáculo, simplemente es algo que me va a volver más fuerte. Entonces, empiezo a explorar puras aplicaciones desde el celular. Entonces, cuando llegamos a lo de la red, ya he tenido cierta experiencia porque tuve la fortuna de, con un grupo conformado, ganarnos la primera etapa de los estímulos. Quedamos en quinto lugar y yo feliz, es la primera vez que me presentaba. Entonces, eso también dio herramientas para conocer toda esta parte tecnológica que era tan desconocida, porque yo simplemente iba, daba una clase, un encuentro de info y ya. Pero creo que esto va a fortalecer más todavía, porque yo sí me imagino el momento donde lleguemos otra vez a lo presencial. Pero sin descuidar ya esta parte también virtual, porque ya es una herramienta más que se dio. Por ejemplo, trabajar esto de lo sincrónico, pero también lo asincrónico, estar pendiente de estos grupos. Antes de empezar, yo soy fanático de todos esos grupos y mando mensajes y soy como, a veces soy como recreacionista. Porque yo soy animando el grupo y yo, vamos, muchachos, y me invento también. No me invento, sino que tomo cosas que veo que dan resultados y las transformo para mí. Por ejemplo, esta semana decidí mandar a los grupos de WhatsApp que tengo de la red, mandar como una esquelita, pues como, digamos como una imagen, donde decía, esa me había llegado antes, cambia una palabra o un título, cambia una palabra del título de un libro por tamales. Entonces, todo el mundo empezó a decir cosas, porque es que es muy fácil. Entonces, yo decidí hacer una esta semana con empanadas, que también activa un montón el grupo. Entonces, creo que la virtualidad, hay que encontrarle la forma para que nos mantenga más unidos, y hacerle honor a esa palabra red, que es compartir todo lo que me esté funcionando, pero también lo que no me está funcionando, para que el otro no caiga también en ese mismo, digamos que en ese mismo paso. Si yo le puedo evitar un paso amargo a alguien, me parece súper válido. Porque todos estamos aprendiendo. Perfecto. Hay un tema, Samir. Bueno, antes, como estamos aprendiendo, yo me traje uno de tus videos. Vamos a ver si me funciona. Porque también estoy aprendiendo. De la semana pasada a esta, hemos evolucionado mucho. Ya tenemos el logo de la red. Total, esa es una cosa, Rubén, que uno encuentra en la virtualidad una evolución tremenda. Tanto uno como formador, como, digamos, como los participantes. Porque no me gusta decirle ni alumnos, ni estudiantes, aunque terminen diciéndole uno profe. Pero uno también ve el avance en ellos mismos. Porque, y esto es día a día, y cada vez, digamos que todo se va volviendo un poquito más fácil. Sí. Me traje uno de tus videos. Vamos a ver, espero que me funcione la emisión, y que se escuche, sobre todo que se escuche, porque estos aparatejos, digamos, lo tienen ese asunto de, que sí, lo que tú dices es un permanente aprendizaje, y cada vez evolucionan. Estos softwares evolucionan mucho. Vamos a tirarlo, vamos a ver si lo podemos ver y escuchar. Hola, llegamos a nuestro segundo modo, la voz y voz, y los juegos y actividades más relevantes fueron. Sí. Espérate, espérate que sí se está escuchando. Sí. Les típicos, Los sonidos de las vocales Te voy a invitar a que escojas una frase Puede ser tu frase favorita O un fragmento de una canción O puedes ir por un libro y ese te va a servir Vas a leerlo primero De la forma como está escrito Por ejemplo yo voy a escoger la frase de Hamlet En Shakespeare que es ser o no ser Esa es la cuestión Pero ahora voy a decir esa misma frase Solo utilizando la A Que sería así Si utilizo solo la E Si utilizo solo la O Juega con todas las vocales Y juega a veces metiéndole dos vocales Turnándolas como quieras Grafofonía Vamos a jugar con la unión de estas dos palabras Grafo que es imagen o dibujo Y fonía que es sonido Entonces vas a interpretar desde el sonido Lo que te produce la siguiente imagen Te voy a poner varias imágenes Y vas a hacer la interpretación Cumpleaños animal Vamos a utilizar el sonido que producen los animales para cantar El cumpleaños Utilizando solamente ese sonido Por ejemplo Si yo escojo el perro Voy a cantar Bueno yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor Les voy a poner imágenes de diferentes animales Y vas a recordar cual es el sonido de ese animal Llegó la gallina y no fui capaz Vamos a parar el video aquí un segundo. Bueno, como te decía, yo quería mostrar esto porque, digámoslo, en este proceso formativo donde hemos tradicionalmente en la red valorado mucho el cuerpo a cuerpo, la presencialidad, la rutina, el horario de clase. Este año aparecen situaciones como estas y aparecen este tipo de materiales. Cuéntame, ¿de dónde salen este tipo de materiales y cómo llegan a este tipo de videos? También quiero que me cuentes cómo los distribuyes, cómo los compartes con los muchachos. Bueno, esa idea salió del grupo, digamos que el grupo de formadores, de deambulantes, en nuestras reuniones, donde antes de conocer todo este concepto, Juan David Flores lleva el concepto de la asincronicidad. Yo creo que lo dije bien. De lo asincrónico. Entonces, para mí es un concepto nuevo, porque es como, bueno, ¿cómo así que asincrónico? Sí, son todos esos materiales que les puedes dar fuera del encuentro, digamos, en vivo y en directo. Entonces, al empezar yo todos esos encuentros de la red, yo digo, yo, bueno, voy a hacer videítos, porque a la final también eso es un juego para mí, porque yo termino jugando lo mismo que ya jugué con ellos en los encuentros. Yo soy feliz como formador jugando también y metiéndome en el cuento y haciendo la explicación desde el ejemplo. Para mí ha sido siempre vital, porque también he tenido profes que me explican desde el ejemplo. Entonces, pues yo disfruto demasiado haciendo esos videos. Todo lo hago desde el celular, desde una aplicación que se llama InShot, que es gratuita, que permite hacerlo de forma fácil. Entonces, como te decía al principio, yo veo como mejorando y también como es de gusto, es del gusto también. Que empiezo como a ponerle ya el loguito de la red en este lado. Entonces, yo ya me empiezo a poner un poquito más credidito, porque yo quiero que los vean más bonitos. Entonces, ya le pongo letra negra y también verde como la red. Entonces, es de ir... Para mí la palabra reinventar no existe, porque para mí ya la mayoría de cosas están inventadas. Para mí es ser creativo y volver a recrear y ser recreativo y no ponerse esas barreras. No ponerse esas barreras es aplicar la misma técnica de la improvisación en mi día a día. Que es decirle a lo que más pueda que sí, si yo estoy trabajando desde la imaginación. Eso es lo más rico que me parece. Que es que desde la imaginación todo existe. No hay límites de nada. Entonces, ciertos conceptos de eso también aplicarlos al día a día. A mí lo que más me encanta de estos videos ni siquiera es el video mismo. Porque yo soy orgulloso con mi video. Es más, a veces se lo he compartido a mi hermano, que voy a compartirlo ya en un nuevo grupo que se hizo de WhatsApp de formadores. Porque si yo puedo ayudar también a que otros hagan ese contenido, pues me parece bacano. Porque de eso se trata es el trabajo en red, que no es como una individualidad o un egoísmo. No, si yo algo he aprendido en la red, es que es esto. Es que vamos trabajando todos tejiendo para el mismo lado. Entonces, lo más interesante que me parece es las respuestas de los participantes de los grupos. Porque yo siempre, después de cada video, yo les dejo un mensajito diciéndoles que me envíen un video al mismo grupo de WhatsApp entre 20 y 30 segundos haciendo alguna de las actividades. Por ejemplo, ahí en este momento nos está viendo Kaori Flores. Es una niña, es pequeña. Kaori es súper empeliculada y a mí me encanta. Es súper empeliculada mandándome videos. Y yo sería feliz recibiendo 30, 50 videos. A veces yo sé que los tiempos son diferentes para todo el mundo. Pero si me pudieran mandar un video por cada actividad, yo sería feliz. Porque yo disfruto demasiado viendo cada uno de esos videos y cómo lo interpreta cada uno. Sí, ahora hablas de Kaori, pero también está Luisa Garcés, está Rosalba Francisca. Hay que saludarlos a todos, ¿cierto? Claro, está Milena que también está. Milena que es bailarina. Fins también está por ahí. Está Rosalba Francisca. Rosalba Francisca Inés Carmona Bedoya. También nos está mirando. Caio Ceballos, Jonathan Tobón. Un saludo a Jonathan Tobón que estuvo la semana pasada aquí. Y un abrazo muy fuerte a nuestro compañero de imagineros. Cuéntame, Shamir, bueno, tú tienes, cuéntanos cómo es la rutina. Tú tienes estos materiales que los produces tú, que los inventas. Pero esto, ¿cómo lo combinas, por ejemplo, con lo que se llamaría la metodología Blender, que es esa presencialidad a través de lo virtual? Y cómo, digamos, articulas eso asincrónico con lo que podría ser sincrónico, así sea a través de pantalla. A mí me ha facilitado mucho hacer el planeador, porque indiscutiblemente eso ayuda un montón. Y es planear desde el inicio, antes de empezar todos estos encuentros, planear todo lo que se va a hacer hasta que terminemos. Entonces, nosotros, como deambulantes, decidimos dividirlo en cuatro módulos. En una primera etapa, cuatro módulos que cada uno tiene cuatro semanas. Entonces, en una primera etapa de reconocimiento, pero obviamente yo lo enfoco desde la improvisación. Entonces, es cómo me reconozco en este momento de la vida y cómo reconozco al otro. Y es hacer conciencia de todo lo que estamos viviendo, porque si aplicamos la misma técnica, pues obviamente nos va a solucionar muchas cosas. Es escuchar qué está pasando, es la aceptación, llegar a ese punto de aceptación, porque todos pasamos por un rechazo también. No sé si les ha sucedido. A mí me pasó que yo estuve al principio de la pandemia soñando como que esto no estaba sucediendo. Pero también es caer en esa realidad y decir, no, sí, es que es una nueva realidad y hay que afrontarla, porque si yo me quedo pensando todo el tiempo en no, diciendo, no, es que no existe, no existe, sí, afróntelo, sí existe. Entonces, ¿qué va a hacer? En lugar de ponerle un pero, póngale un ahí y se va a volver en una propuesta. Que eso lo insisto demasiado cuando estamos, digamos, en nuestros encuentros. Para mí los encuentros han sido espectaculares, porque hay juegos que los hacía desde lo presencial, que les he descubierto también un saborcito muy particular desde la virtualidad. Y eso me parece un valor gigante, porque yo este juego ya lo puedo hacer de forma presencial, pero también lo puedo hacer de forma virtual y me funciona en las dos. Y lo disfruto igual en las dos. Shamir, yo quiero, sí quiero que me conteste una cosita. He hablado con otros artistas formadores, como te dije, estuvo Jonathan, estuvo Wilder, y he encontrado como, digamos, los ciertos puntos en común, y es el tema del agotamiento de la pantalla, que es un fenómeno que se puede estar presentando en este momento. ¿Cómo te ha ido en la relación con los chicos y cómo han ellos asumido el tema formativo y el tema creativo? Porque aquí es muy importante aclarar que estamos en un proceso, no solamente de formación, sino sobre todo de creación escénica. ¿Cómo han asumido el tema de los tiempos frente a pantalla? ¿Cuál ha sido como ese feedback que te han dado acerca de este asunto? Ya, yo soy muy consciente que del agotamiento en la pantalla, obviamente nunca tuve en la mente como, ah, es que voy a darle a un grupo cuatro horas seguidas, porque eso pues no lo aguanta nadie. Hasta en la presencialidad es difícil, porque hacer un encuentro presencial de cuatro horas es muy agotador. Entonces yo decidí hacer encuentros de dos horas, pero tengo unos grupos muy variados y me ha pasado algo muy particular, y es que nos pasamos de las dos horas, porque pasamos tan bueno que es como, no, 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 profe, profe, que pasemos todos, que pasemos todos. Y yo decía, hagámosle, hagámosle. Si necesitamos llevarnos media hora más, lo hacemos. Por ejemplo, tengo un grupo muy particular desde la Comuna 10, que es haciendo estas mismas, digamos, trabajar en red, que es que le propongo a Cacatúa Violeta, que yo con ellos desde la presencialidad ya había hecho encuentros como un año atrás. Entonces ellos me dicen, no, de una. Queremos pertenecer también a la red. Entonces, por ejemplo, como son actores y actrices, ellos también tienen sus ocupaciones en la semana. Entonces nos reunimos los miércoles y los jueves a las nueve de la noche. Que uno dice, no, es que he agotado todo el día, pero siempre estamos esperando ese miércoles y ese jueves. Por ejemplo, allá nos vimos hasta las diez y media. ¿Por qué? Porque estamos felices jugando. Entonces creo que también es desde el punto de vista donde uno lo tome. Porque te estoy hablando que es que nos reunimos en Zoom y yo nunca los mando a sala, sino que todo el tiempo es, usted también aprenda a observar a sus compañeros, porque observando también se aprende un montón. Entonces, ahí sí yo te digo que ese tiempo con la virtualidad a mí me ha ido súper bien. Porque no vemos el agotamiento. Obvio, ya después, cuando uno ya termina esas dos horas, dos horas y media, uno dice, ay, como terminé como un poquito mareado. Pero en el momento no. En el momento yo lo siento súper positivo y súper bien. Para ti, desde la presencialidad, es decir, de tu experiencia en el año anterior, ahora, digamos lo que has cambiado en los ritmos, en los ritmos de los ejercicios, en los ritmos formativos, ¿qué has cambiado, qué ha transformado, que haya podido generarse este fenómeno? ¿Qué he cambiado? Pero es que, no, es que no siento, no siento mucho el cambio. No siento mucho el cambio porque, porque mi energía, obviamente la energía desde la virtualidad, creo que le pongo un poquito más. Pero yo intento siempre, siempre, todos los encuentros, yo los doy de pie. Porque aquí sí estoy sentado, pues porque estamos en entrevista. Pero yo siempre, digamos que una de las reglas que yo tengo es hacerlo de pie. Porque la energía de pie es muy diferente a si estoy sentado. Entonces, hay una actividad donde así yo me vea solo en un cuadrito, puede que ellos crean que esté sentado, pero yo siempre estoy de pie y hay una energía constante. Creo que la energía se debe mantener siempre y aprender a escuchar al grupo. Porque hay ejercicios que no funcionan tanto. Entonces, es decir, listo, vámonos por este otro. Y es un constante estar buscando juegos. Para mí es eso. Que yo estoy jugando a ver qué encuentro. Y se me ocurren más en el camino y variaciones de un mismo juego. Es decir, hacer, digámoslo, más dinámico el proceso. Sí, sí. Yo creo que en esta virtualidad, a mí me ha funcionado mucho no tener un solo ejercicio para las dos horas, sino pasar por muchos juegos. Pero también, cuando era presencial, también lo hacía así. Porque yo siento que si usted pasa en un mismo juego, más de media hora ya se va agotando. Como le pasa a uno cuando niño que no era jugando chucha cojera, pero ya a la media hora tenía que inventarle otra cosa. Porque ya terminamos aburriéndonos. Es como la misma chucha. No, juguémosle otra. Chucha americana. Eso. Exacto. Ya en la noche uno pasaba a chucha americana. Exacto. El que lo entendió, lo entendió. El que no, es milenial. Bueno. Aquí hay una cosa también, pero digamos lo que... Este tema de la sincronía de los materiales que son asincrónicos generan otras dinámicas. Generan otros movimientos que acompañan paralelamente o alternamente esa presencialidad. O sea, ¿cómo te ha ido con eso? O sea, ¿cómo ha sido la recepción de los pelados cuando llega el WhatsApp y tú les dices, como mostramos ahora, aunque se dejó de escuchar un poquito, tenés que hacer este ejercicio, aunque sea divertido. Ellos, ¿cómo lo han asumido? Y sobre todo, ¿cómo lo reciben? ¿Y si devuelven? Mira, yo quisiera que devolvieran más, pero sí confieso que hay que insistir mucho. Hay que insistir mucho en los grupos porque a los grupos van ingresando también nuevas personas que quieren estar, otros que no querían estar. O hay unos que han estado ocultos todo el tiempo y nunca responden y después aparecen, salió del grupo y es como, ves, todo el tiempo estuviste escuchando. Pero yo les estoy insistiendo mucho a eso. Yo les estoy insistiendo mucho, pero también hay un concepto que me gusta trabajar que no es la tarea, sino la misión. Porque yo les digo, es una misión que ojalá ustedes la cumplan lo más rápido posible porque si usted la cumple va a tener otras misiones que resolver. Pero si usted recordó esta misión dos años después, tres años después y quiso resolverla, hágalo, porque es que es una misión, no es una tarea y no es un peso, no es algo que se vaya a convertir ahí como, es que la tengo que cumplir. No, hágalo porque le gusta. Se deja el tiempo, o sea, se cumple con la sincronía. El tiempo es infinito. Sí, total, total, porque a mí no me gusta estar juzgando y ser un formador de estar ahí. Bueno, si lo hizo, no lo hizo. Obviamente, yo estoy encima diciéndole, nada, participe, disfrútelo. Hay ejercicios que funcionan más que otros. Por ejemplo, el chiste improvisado funciona un montón en ciertos grupos, en los grupos adultos, porque uno lanza una palabra y empiezan a inventar chistes y yo he encontrado ahí 200 mensajes cuando me descuido. Yo, pero esto está bueno. A mí eso no me estresa. Paso por los 200 mensajes viendo a ver, porque en el chiste improvisado todo se celebra y que creo que esa debe ser la sensación también, porque en la creación todo hay que celebrarlo, porque lo estamos haciendo en este momento. No hay censura. Sí. Y el otro es una herramienta gigante para yo crear. Bueno, ya se nos va agotando el tiempo, Shamir, porque también se trata de ser sintéticos para que la pantalla no agote, no agote. Porque no vean esta entrevista, dos horas y media que hablaron, pues. Como esos mensajes, como esos mensajes de WhatsApp, seis minutos me hubiera llamado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo amigos que me los mandan y ya dicen, es que perdón por el podcast. Sí. Shamir, una cosa bien importante, bueno, digamos lo que esto, esta red y los laboratorios no son estrictamente laboratorios formativos a nivel de educación formal, ¿cierto? Cumplimos un proceso de formación a nivel no formal, pues en los niveles no formales y, digámoslo, el objeto también de ese proceso es crear, ¿cierto? Por eso, además, nos llamamos red de creación escena. ¿Cómo va? ¿Cuál es la expectativa de la creación en tus laboratorios? Los que tienes hoy, los que tienes arriba en la comuna 7, en Robledo, y los que tienes en comuna 10, en el centro, en el laboratorio base de ambulantes. ¿Qué? Mi expectativa siempre es hacer un en vivo porque la sensación del en vivo es algo muy similar, va como por el mismo camino a la sensación cuando uno está en el escenario, que es tiempo presente. Yo sé que es difícil, pero ese es mi objetivo. Mi objetivo es enfrentarlos a ellos a un en vivo, a saber que lo que estoy diciendo aquí tiene importancia y tengo que mirar bien qué voy a decir sin censura, porque aquí estoy en una creación constante, pero no es lo mismo un en vivo, así yo los hago pregrabado y les digo, bueno, corte, no, eso no queda, arregle esta frasecita. Y quiero hacerle con eso honor, obviamente, a la improvisación, que es, si en algún momento nos quedamos así en silencio, pues eso era lo que iba a suceder en ese en vivo. Y creo que ese componente yo sí voy a luchar hasta el final para tenerlo. Perfecto. ¿Cuál es la actitud de los pelados frente a la obra, frente a la creación? Porque, digámoslo, pueden estar pensando, bueno, ¿y cómo voy a crear yo a través del Zoom, a través del Meet, o a través de la herramienta que venga? Mira, yo veo que hay participantes que ya están más familiarizados con esto que uno mismo, porque ellos manejan, por ejemplo, yo lo digo con el grupo que tenía el año pasado en La Quintana, en la biblioteca de La Quintana, que van desde edades, pongámosle, de seis años hasta treinta y siete, cuarenta años. Entonces, ahí digamos que hay una variedad muy bonita ahí en edades donde yo aprendo un montón de los pequeños, ellos no le tienen miedo a nada. Yo creo que esa es la sensación y eso es lo que hay que imitar de esas generaciones, que es que no le tienen miedo a nada y es, ah, listo, profe, hagámosle, hagámosle. Hay ciertas cositas de la vergüenza, que eso es normal. Dicen, ay, no, es que no quería decir eso. Bueno, pero vámoslo trabajando, pero ellos están súper preparados. Ahora también es cómo ayudarles a ellos, a que se presenten y se sientan bien, porque no es, no es, pues, tirarlos al ruedo y decir, no, es que hágalo porque yo quiero. No, porque yo no puedo ser terco con mi propio proceso. Yo tengo que escuchar también, sí, sí, sí tenemos el nivel para hacerlo en vivo, pero, como te digo, yo voy a luchar por eso, por hacer de la improvisación, una participación constante entre el público, aquí en vivo y en directo, que me mande mensajes, que yo pueda crear con eso, que me mande el público, pero también devolverlo, porque creo que el teatro es de acción, reacción. Entonces, todo el tiempo es constante. Yo te mando una respuesta, vos me lanzas algo, pero yo te la devuelvo también. Entonces, es una pelotica que va todo el tiempo. Para mí, el teatro no es una cosa así, una línea, no es principio, medio, fin y, perdón, con Aristóteles. Pero, pero para mí, desde la improvisación, es una constante escucha que yo les digo y lo voy a repetir hasta que, hasta que yo mismo me demuestre lo contrario. Para mí, la improvisación no es difícil. Lo difícil de la improvisación es que debo crear con el otro. No imponerle al otro y escucharlo. Eso es lo más difícil. Porque cada uno somos un universo y lo primero es, yo voy a imponer mi universo porque mi universo es más importante, pero la escena, ¿quién dice que lo mío es más importante que lo tuyo? Lo más importante es lo que creemos entre los dos. Shamir, la última, para despedirte ya. Voy a retomar esto que me acabas de decir. ¿Cómo trabajar la importancia del otro si el otro es un pedacito de pantalla? Es que para mí hay algo muy particular que es todo lo que configura al otro. por ejemplo, yo estoy intentando no trabajar con fondos virtuales. ¿Por qué? Porque el otro me está diciendo un montón de cosas desde su pantalla que yo debo aprender a leer eso y debo aprender a que ese tipo de cosas son información valiosísima, que no es, que también lo trabajaba en la beca, que son, lo nombramos como residuos coloquiales, pero para mí son unos residuos cotidianos que uno va por la vida y se le olvida. Pero por ejemplo, yo aquí no te estoy dando muchas herramientas para crear, pero vos sí me estás dando herramientas porque yo veo en esa vidriera yo veo un reflejo de una mesa o un reflejo de unas sillas y estoy viendo por allá un cuadro que puede estar colgado en esta pared y entonces empiezo a ver exacto y arriba como para mí es un cuadro. Entonces empiezo a configurar un montón de cosas que en realidad el otro es el que me da todas las herramientas para crear y eso me parece súper valioso porque ahí es donde está el trabajo en equipo. Uno cree, ah, es que desde la virtualidad no hay trabajo en equipo. Sí, sí hay trabajo en equipo y el trabajo en equipo es asistir, el trabajo en equipo es arriesgarme y decirle al otro qué es lo que estoy viendo del otro porque puede que uno no sea consciente. Pero eso es lo más valioso lo más valioso es lo voy a decir así conocer un poco más la intimidad del otro porque esto nos está permitiendo eso que si uno lo desborda se va a volver súper peligroso pero pero logro percibir dónde vive el otro que le da vergüenza de que es orgulloso cómo pone la cámara porque eso eso también es súper particular hay algunos que ven la clase así otros que es como ah, listo profe entonces listo entonces son ese montón de cosas que van configurando esa creación en el momento hay una mediación importante de la tecnología frente a todo lo que es el manejo y la creación escénica y hay cosas también perdón Rubén y hay cosas también que se le escapan a uno que son digamos como rutinas y la cotidianidad de cada uno donde a todos se nos atrasó ya el almuerzo donde ya uno no almuerza normalmente que almorzaba entre 12 y 1 sino que almuerza a las 3 o 4 de la tarde cuando se acordó entonces eso va cambiando también un montón donde dice ay profe es que me tengo que ir y vaya y si puede volver vuelva bueno tengo que cortar porque tengo que ser coherente con la promesa básica de este Facebook y es está muy bien hacer conversaciones con mucho valor pero también eficientes en el tiempo yo te agradezco por haberme acompañado acá el próximo martes te voy a invitar Samir y a ti y a todos vamos a tener un especial porque esto es habitual los jueves pero vamos a tener el martes un especial con Jorge Iván Saldarriaga que es el profesional especializado en formación virtual que nos va a ahondar un poco más acerca de todos estos asuntos todos estos asuntos que se refieren al proceso pedagógico mil gracias a todos los que se conectaron los que mencionamos y los que no mencionamos y recuerden algo muy importante en la red de creación escénica de la ciudad de Medellín nos mueve la cultura tengan una feliz noche Samir feliz noche muchas gracias